La Pastoral Juvenil, Caminando con María, de la comunidad Sacchumbá, Tectitán Huehuetenango, celebra su décimo noveno aniversario, este dieciséis de septiembre, iniciando a partir de las tres de la tarde, con la Santa Eucaristía, oficiada por el Padre Regino de León Taracena, y a partir de las seis de la tarde, presentación de la Pastoral Juvenil, en las alabanzas se presenta, el grupo local, Jesús es la Alegría, y desde la comunidad Tuismil, Parroquia de Tacaná, llega el grupo, Mensajeros del Espíritu Santo. Has cambiado mi lamento en baile, me llenaste de alegría, por esto a ti cantaré gloria mía. Y en la palabra de Dios, hermano Jorge Rivera, de la comunidad Chejojcuilco, actividad que se realizará en la cancha polideportiva de la comunidad, están todos y todas cordialmente invitados. Sintoniza nuestra transmisión en vivo, en audio real, y Facebook, Radio Voz Católica, difundiendo el mensaje de esperanza.